La reforma del artículo 123 Mérida, Yucatán Guión Tras confesar que todos los días pide a la naturaleza, al creador, que me dé sabiduría y humildad para gobernar México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que realizará una reforma al artículo 123 de la Constitución, para que los aumentos salariales se realicen en proporción de la inflación. Lee la nota completa en la siguiente liga, AMLO confirma a Rabindranath Salazar como titular del Banco del Bienestar. Rabindranath Salazar, ex aspirante a la gubernatura y delegación del estado de Morelos, será el próximo director del Banco del Bienestar, confirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ayer, el Sol de México adelantó que el ex senador de Morena, quien abandonó la coordinación delegacional en Morelos para cederla al presidente nacional del PES, Hugo Eric Flores, encabezará la dirección del Banco Nacional que repartirá el dinero para todos los proyectos sociales del próximo sexenio, tales como jóvenes construyendo el futuro y próspera. ¿Rabindranath va a estar en el Banco del Bienestar? Sí, él va a ser en el Banco del Bienestar, confirmó en una conferencia póstumal el encuentro con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Puedes leer toda la información en las siguientes notas. Así fue el encuentro de AMLO, y el gobernador de Yucatán AMLO se reúne con el gobernador de Yucatán Gabriela Jiménez. Enviada el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este viernes con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para analizar los programas que se aplicarán desde el gobierno federal en la próxima administración. Al llegar al Palacio de Gobierno del Estado López Obrador fue recibido por varios ciudadanos que llegaron al lugar para saludarlo, previo al mítin que realizará como parte de su gira de agradecimiento en esta entidad. Luego de la reunión, el presidente electo acudirá a la Plaza Grande Mérida, donde detallará las acciones del próximo gobierno federal en beneficio de los habitantes del Estado. Alejandro Murat confía en que AMLO apoyará a Oaxaca en reconstrucción tras sismo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confía en que la nueva administración federal contribuirá a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec. El mandatario afirmó, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que quiere a Oaxaca inmensamente, y que es sensible a las necesidades del Estado, y sobre todo las del Istmo que en este momento tienen que ver con la reconstrucción. Detalles sobre consulta del NAIM se precisarán este lunes. Ramírez Cuevas Jesús Ramírez Cuevas, futuro vocero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que será hasta el lunes próximo cuando se den a conocer los detalles de la consulta para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, la cual se busca, dijo, sea representativa y democrática. Señaló que este 15 de octubre se presentará la lista con los lugares donde los ciudadanos podrán emitir su opinión en las mesas receptoras que serán instaladas en 538 municipios de los 32 estados del país.